Poco se imaginaba aquella estudiante holandesa de posgrado de Antropología que, sustancia de ocho meses en Sotres, allá por 1991, acabaría llevándola a fundar una empresa en Cabrales que cuenta en la actualidad con diez empleos, una plantilla 100% femenina. Empecé aquí, tengo a mi familia aquí, van aquí, y los que trabajan aquí son todos de la zona. De las diez personas que trabajan ahora aquí, cinco están en Cabrales viviendo y otros cinco están en la zona de Oriente. Entonces, es un trabajo que damos aquí. María quería quedarse en Cabrales, donde conocía a Rufino, su marido. Por eso buscó su oportunidad y lo consiguió. Me quedé aquí porque tuve la suerte de encontrar una empresa que quería trabajar con nosotros aquí en Picos, haciendo viajes, y me quedé aquí porque yo nunca quisiera ir a la ciudad. Yo quiero vivir en el campo, por decirlo así, en la montaña. Desde 2002 dirige su propia empresa, que trabaja por toda España y Portugal organizando rutas para senderistas y amantes del turismo en bicicleta. Se trata sobre todo de itinerarios autoguiados que ellos mismos diseñan desde Cabrales. Hacemos todo desde cero. Empezamos a diseñar un viaje a base de folletos que podemos encontrar en ferias, de tracks que encontramos, de GPS en Wikiloc, o gente que dice, oye, he estado allí, hay una ruta muy bonita, y a partir de ahí vas a investigar, hablas con hoteles, ves lo que hay de infraestructura. Diseño un viaje que encaja con el perfil del turoperador que tengo ya en mente, que le puede interesar este viaje. El grueso de sus clientes son turistas extranjeros, holandeses, ingleses, alemanes o franceses. Ahora el reto es captar clientes españoles. Esta fórmula nos está costando. Tengo desde un año una persona que hace marketing en redes sociales y todo para explicar más lo que hacemos y intentar captar este cliente español. Porque yo creo que como forma les va a gustar. Una vez que lo conocen, yo creo que encaja muy bien. En el resto de España y Portugal trabajan con proveedores locales que les surten de bicicletas. Para Asturias y Galicia cuentan con una flota propia con casi un centenar de ellas. Por eso decidieron montar un taller y un punto de alquiler de bicicletas en Cabrales.